¿Qué es lo que se ha realizado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Qué son las que no se han podido lograr? Hay una actividad, hasta cierto punto, rutinaria en el trámite de las quejas. Sin embargo, también hemos detectado algunas áreas de oportunidades que podemos seguir trabajando para la promoción y defensa de los derechos humanos. Nos hemos enfocado al tema de discapacidad, al tema de la promoción de los derechos de la población de la diversidad sexual. Estamos ahorita trabajando en la planeación para hacer un diagnóstico penitenciario, el cual pretendemos que sea algo distinto a lo que se han ido haciendo en los años anteriores. Y pues viene un cierre de año aquí en la Comisión, que generalmente es el mes de trabajo más intenso, porque es cuando compilamos y concluimos todas las recomendaciones que se emiten en este ejercicio y que todo lo cual forma parte del informe de actividades que habrá de rendirse ante el Congreso del Estado en el próximo mes de enero. Y en ese aspecto también es importante que nos diga sobre las quejas que han recepcionado, cuáles son los temas que en estos últimos meses se han registrado con mayor incidencia. Sí, hemos, bueno, la tendencia es algo similar al histórico que se registra aquí en la Comisión. Las procuraciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia son las que son mayormente señaladas. Estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, las direcciones de seguridad pública municipales, y que generalmente van de la mano con violaciones o actos violatorios relacionados con el uso excesivo de la fuerza. Hay algunos señalamientos aún de tortura, lamentablemente, pero pues es algo que suele registrarse aquí en la Comisión. Hay otros temas que han sido también, pues, a cierto punto polémicos, como quejas por discriminación en el tema de la comunidad LGBT. Hay algunos señalamientos en contra de personas servidoras públicas, los cuales se encuentran en trámite, y eventualmente habremos de emitir algún pronunciamiento al respecto. En el tema de tortura, ¿quiénes son los que han cometido y cuántas recomendaciones se han emitido a esas personas que han cometido este delito? Los señalamientos son generalmente dirigidos a la Fiscalía General del Estado, debido a que es la corporación que tiene el primer contacto con las personas detenidas antes de que sean puestas a disposición del Ministerio Público. Y tiene varias consideraciones para nosotros porque también podemos iniciar una queja por tortura a petición de un juez o de algún tribunal o de alguna persona, de algún defensor público. Sin embargo, ello no significa que se haya presentado en los hechos el acto de la tortura. Simplemente son quejas que se inician y que tienen esa clasificación. Y hasta que después de que se desarrolle la investigación correspondiente, podemos determinar si ha existido tortura o no. Hay un porcentaje aproximado de un 20% o 30% a lo mucho de las recomendaciones que se emiten que están relacionadas con ese tema. Actualmente vamos en un aproximado de 22 recomendaciones en lo que va del año, pero generalmente el último semestre es cuando se emiten más resoluciones de esa naturaleza. Así es que la aspiración siempre es llegar a 50, un poquito más de recomendaciones, que son temas diversos, no todos tienen que ver con el tema de la tortura, pero en ocasiones se sigue presentando este lamentable hecho. Y en el tema de LGTB, ¿cuáles son las quejas? ¿Contra quiénes? Ha disminuido el porcentaje de quejas que se presentan en ese tema, sin embargo hubo una que fue bastante polémica, que fue difundida en medios de comunicación, y se derivó a raíz de una publicación que hizo una persona a celular pública del Congreso del Estado, y trataba haciendo un comparativo de la población LGBT con unas frutas y verduras, me parece, lo cual algunos colectivos y personas de un individual consideran como un acto discriminatorio, y se acudieron aquí a la comisión a presentar una queja, la cual se encuentra actualmente en trámite, estamos integrando ese expediente, y pues eventualmente se habrá de emitir un pronunciamiento. Cabe señalar que ya hemos tenido señalamientos similares a ese tipo de expresiones. En el año 2020 se emitió una recomendación en contra de una entonces regidora del Ayuntamiento de aquí de Chihuahua, fue un caso polémico y pareciera que este otro caso pues está más o menos en la misma línea y tendremos que pronunciarnos en los casos. El término internacional de que la homofobia y que no sé qué, LGTB quién sabe qué tanto, no existen esos términos, y voy a ser bien, consistente y precisa. En ese aspecto, entonces, ¿procede cuándo o emiten la recomendación? ¿Me explicaba? Tenemos que agotar el procedimiento que nos marca la ley porque igualmente tenemos que ser respetuosos de los principios procesales que existen, la cuestión de inocencia, o el derecho a una defensa adecuada, entonces lo que hacemos es pedirle a la autoridad señalada como responsable que nos emita su postura respecto a este señalamiento que hay en su contra, y una vez valorando esas dos versiones, tanto el señalamiento de la queja como la respuesta de la autoridad, habremos de hacer alguna otra diligencia, recabar algún otro testimonio, y con base en ello emitir la resolución que corresponda. Si a nuestro juicio está acreditada, a lo cual de los derechos humanos, habremos de emitir una recomendación dirigida al servidor público o a la autoridad, y si pensamos que con las evidencias recabadas no hay suficientes elementos para emitir esa resolución, entonces habremos de emitir una cuerda de los responsables. Y sobre el tema reciente del colegio de bachilleros, sobre los uniformes, esa queja y recomendación, ¿cómo está la situación? ¿Ya la emitieron? ¿Vinieron los diputados de Morena a presentar esa queja? Sí, hay un señalamiento por ahí que está en trámite. Sabemos que hay varias cuestiones. Tenemos que valorar principalmente el derecho a la educación, que es lo que está en juego, valorar qué tanto afecta. Hay señalamientos muy específicos que están ahorita en proceso de integración. No pudiéramos adelantarnos de momento hacia el sentido en que se estaría pronunciando la comisión, pero igualmente, como es una queja de reciente presentación, vamos a agotar los términos y los pasos que nos establece la ley para hacerlo conducir. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es lo que sigue durante estos próximos meses? Hay muchos retos para la comisión. Entre ellos, nos hemos fijado establecer una normatividad interna que pueda darle más formalidad a los trámites que se hacen en el organismo. Por ejemplo, acabamos de aprobar en el Consejo un protocolo para la prevención, atención y sanción de los casos de hostigamiento y acoso sexual al interior del organismo. Y también aprobamos unas reglas de operación para el grupo multidisciplinario que va a estar dando seguimiento al tema de archivos. Es decir, ya estamos acercándonos a una recta final de esta administración a cargo del licenciado Néstor Armendariz. Así que él tiene el gran compromiso de dejar una institución mejor a la que él recibió. Hay ese compromiso que se está transmitiendo a todas las áreas que integran el organismo. Y desde luego que hay retos en los temas de discapacidad, en el tema de protección a periodistas, en el tema de personas defensivas de los derechos humanos, en el tema de la alerta de género decretada para el Estado de Chihuahua, se hizo una auditoría de género al interior del organismo porque queremos ser una institución modelo en ese tema. Y se sigue trabajando. Así que hay varios retos relacionados con algunas temáticas de derechos humanos, pueblos indígenas, personas adultas mayores. Y todo ello es lo que se pretende que en la recta final de esta administración se pueda robustecer. Le agradecemos mucho esta entrevista para Simple Vista Televisión. ¿Algo más que sé comentar sobre los temas relevantes? No agradecer el espacio que nos brinda Rosario a este espacio de noticiero y de reportajes porque ustedes han sido un aliado de esta comisión en la difusión de los temas que trabajamos y siempre decirle a quienes nos ven, quienes nos sintonizan, que la comisión está para atender todos los asuntos que puedan vulnerar sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.